hola y bienvenidos a cocinando con arpa caso soy su servidor señor arpa caso versión super spooky hoy vamos a hacer tartas de chocolate acarameladas con telarañas esto será muy perturbador créanme vas a necesitar de 10 a 12 tartas pequeñas o dos medianas puedes hacerlas tú o si eres como yo y no tienes manos puedes comprarlas ya hechas no seas un manco miren qué terroríficas están para el ganache vas a necesitar 130 gramos de chocolate 50 gramos de mantequilla sin sal 50 mililitros de crema para el caramelo espeluznante vas a necesitar 140 gramos de azúcar glas 40 mililitros de agua unas cuantas gotas de glucosa 10 gramos de sal 70 gramos de mantequilla sin sal 55 mililitros de crema pura y chocolate oscuro para hacer la telaraña más espeluznante de todas también vas a necesitar una manga pastelera un picadientes o un cuchillo para asesinar infieles quiero decir para dibujar la telaraña coloca las bases de la tarta sobre una bandeja para comenzar vamos a preparar el ganache vierte la crema en una olla para hervirla cuando esté burbujeando apaga el fuego luego agrega el chocolate y la mantequilla mezcla hasta que se vea cremositamente terrorífico así me gusta sangre vierte las mezclas en la tarta hasta la mitad tienes que dejar espacio para añadir el caramelo luego mete las tartas al refrigerador por un rato porque si no seguramente explotemos mientras esperamos haré un truco de magia muy brígido haré aparecer un conejo de este sombrero a la kazan con cucharas como el pokemon a esperen un momento por mi magia alpacosa yo te invoco manifiestate o no lo hice mal estuve practicando por horas para que saliera bien y me pisan ahora para el caramelo vierte el agua y el azúcar en una cacerola junto a la glucosa ponlo a hervir para caramelar el azúcar estará listo cuando tome un color dorado no dejes que se oscurezca mucho porque causaremos un apocalipsis nuclear y estoy seguro de que no queremos eso quítalo del calor cuando esté listo y rápidamente agrega la crema y la mantequilla y mezcla hasta que se combinen para acabar agrega la sal y vuelve a mezclar de nuevo ponlo en el fuego y déjalo estar por un par de minutos para hacer el caramelo entero thick luego déjalo enfriar un momento para poder usarlo para rellenar las tartas luego con la manga pastelera utiliza el chocolate derretido haciendo pequeños círculos y haciendo los más grandes progresivamente ahora con el picadientes dibuja pequeñas líneas para crear un diseño terrorífico espeluznante perturbador mórbido y perdón creo que me exalte un poco cuando hayas terminado mételos al refrigerador para que terminen de endurecerse luego de un rato puedes gozarlo como no tienes idea que es eso soy yo tu peor enemigo alacnido baja de mi tarta obligame pero abajo amasícese quítate no no puedo respirar tu pastel es mío abajo 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 a aprende que soy el dark souls de las alpacas arácnido gracias por acompañarme en esta sesión tan perturbadora soy su servidor señor arpa caso ahora para finalizar haré desaparecer esta belleza jaja a huevopastelita